Aquí y ahora Producciones presenta Hablemos de Salud Hablemos de Salud 28 años al servicio de la medicina preventiva Hablemos de Salud Conducción y producción A cargo de la periodista médica Ana María Forte Columnista Doctor Mariano Favaloro Locución Oscar Diprofio Hablemos de Salud Por Ecomedios AM1220 El campo como motor de nuestra economía Y los trabajadores rurales como sus protagonistas UATRE Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores 70 años con los pies en la tierra Hablemos de Salud Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Ana María Y los invito a este nuevo programa de Hablemos de Salud Realmente tenemos un programa de lujo A menudo lo digo, ¿no es cierto? No solo por los profesionales que nos visitan Todos del primer nivel Sino también por la calidad de los seres humanos Creo que mi mayor regalo del cielo, digo, de pronto También uno tiene que estar capacitado para elegir un grupo de buenos humanos Porque no puede haber buenos profesionales si la parte humana falla Estamos como siempre con nuestro columnista de lujo El doctor Mariano Favaloro, cardiocirujano o cirujano cardiovascular Nos va a hablar acerca de la resistencia bacteriana Todo, todo un tema También nos visita el doctor José Luis Tombazzi Que es farmacéutico, licenciado en industria de bioquímica y farmacia ¿Es así, doctor? Sí El tema que vamos a hablar Acerca de todo lo que hay que saber De la insulina, ¿no? Que es la insulina ¿Por qué se utiliza? Porque esa palabra antiguamente causaba un poquito de miedo También estamos con la licenciada Silvia Casab Perteneciente a la fundación del Hospital Garrahan Como siempre digo, hospital que quiero muchísimo Porque 10 años transmití desde el mismo Y una calidad humana y profesional de primera Estamos con otro amigo El licenciado en psicología, Gastón Colodro, psicoanalista Va a hablar de la psicología y la biología Para mí, un tema que descubrí hace muy poco y me parece apasionante Y ya le doy los muy buenos días al doctor Mariano Favaloro Buenos días, Ana ¿Qué tal? Muy bien, como siempre Muy bien, ¿no? Muy bien Bueno, dispuestos a hacer un nuevo programa Y tratar de ayudar a la gente con información médica Por sobre todo, ¿no es cierto, Fidedigna? Que se escucha tantas cosas y se levanta por internet Y todos creemos que es cierto y válido Y algunas cosas, bueno Mucha gente hay vendiendo Y bueno, se vende desde zapatos hasta medicamentos Así es Bien, Mariano Bien Hoy hablamos de Resistencia bacteriana Resistencia bacteriana Es un capítulo muy importante En la vida humana Porque estamos rodeados de gérmenes Algunos gérmenes producen algunas enfermedades Que se han combatido fabricando El deshidratum de toda enfermedad Que se llama infecto contagiosa Que es la vacuna Pero tenemos muchos gérmenes Que son Que se llaman saprófitos O sea que están Dentro del cuerpo humano Viviendo en equilibrio Tanto en el tubo digestivo Necesarios De la boca hasta el ano Sí, muchas veces necesarios Este Y están en Bueno, en los pulmones Etcétera, etcétera Que están expuestos al exterior Obviamente Y bueno Mantienen un equilibrio Estable con La biología del ser humano Hasta que por ahí Se desequilibra Bajan las defensas O aumenta la patogenicidad O ciertas condiciones Ambientales Hace que aparezcan Enfermedades producidas Por estos gérmenes Por estos gérmenes Y Además de ser Este Como se llaman Muchos de ellos Oportunistas Están apareciendo ahora Muchas cepas Que se llaman Muchas variaciones De estos gérmenes Que se han hecho Resistentes A los antibióticos Y justamente Lo que estamos Tratando de Delucidar Es ¿Por qué se van Haciendo resistentes A los antibióticos? ¿Y qué hacer? Porque entonces Provocan infecciones Que son más difíciles De tratar Cada vez más difíciles De tratar Son más severas Aparecen sobre todo Problemas más serios En las unidades De terapia intensiva Donde Muchas de esas infecciones Son tan severas Que llevan al paciente A la muerte Ha aumentado Sencillamente La Mortalidad Por sepsis Con gérmenes De alta resistencia ¿Qué sepsis? Sobre todo A los antibióticos Sepsis es la infección Generalizada Cuando El ataque del germen Superó a las defensas Orgánicas Del cuerpo humano Y digamos Lleva a la delantera Entonces El desequilibrio ese Hace que Va Mellando cada vez más Las defensas Y la salud Del cuerpo humano Hasta que Lo lleva a la muerte Por supuesto El desequilibrio Completo Del metabolismo Bien Te hago una pregunta A ver si entiendo Quiere decir O sea Yo recuerdo Cuando mis hijos Eran chicos Cualquier refrio Nos daban antibióticos ¿No? La droga Samoxicilina ¿Puede ser? Ese es el punto Que ya íbamos a llegar Ay bueno Pero perdoname Yo soy curioso Si, si, si Bien Entonces Yo te hago la pregunta Para que vos me la respondas Que los gérmenes Tienen mecanismos Que no vamos a explicarlo Porque son muy complejos Y bueno No tiene sentido Explicarle a la gente esto Pero tienen un sistema Pero tienen un sistema Rápido Y genético De poder reparar Este Esas Agujeros que tienen Para que el antibiótico ataque O esas debilidades Esa es la palabra exacta Y lo reparan rápidamente Y entonces Se hacen resistente A esos antibióticos De hecho Perdón Te hago la pregunta Si vos me la respondes Si Paso a paso Porque doña Teresa Nos está escuchando Entonces Lo que vos me decís Es Porque yo te dije De la amoxicilina La cantidad de amoxicilina Que tomaron mis hijos Yo creo que fueron litros Claro Quiere decir Que el organismo Se acostumbra A eso Y se viene No El organismo no El germen Es el que se acostumbra Perdón Ahí está Y entonces El germen Se defiende Y se lo traga Como si fuese algo rico Directamente No le hace ningún efecto Ni se lo traga Ni no se lo traga No le hace nada Es una forma de decir Se ríe Se ríe Por eso Entonces aumentamos las dosis Pero por más que aumentemos las dosis Ya no hace efecto Ya no Perfecto El germen rápidamente Se acomodó A decir Me mato De risa Como se decía antes Que se tocaba Pito catalán Pito catalán Le hace pito catalán A los antibióticos Y se sigue tomando Claro Y aparecen todas esas cepas Que ya se sabe Desde hace Más de un siglo Que había Cepas ya resistentes A ciertos antibióticos Pero ahora Con justamente Con el uso de los antibióticos Las cepas se van Reacomodando más rápido Y tienen nuevos mecanismos Para hacerse resistentes A los antibióticos ¿Y qué se hace ante esto? Vamos a hablar Otra causa importante En Estados Unidos En el año 2015 Se usaron Tres mil No Tres Sí Tres mil toneladas De antibióticos Para el ser humano Para tratamiento En el ser humano Y se utilizaron Trece mil toneladas De antibióticos Para los animales ¿Por qué? Ese es otro efecto Que se está tratando De ver Cómo lo Lo manejamos En la industria Porque Muchos de los animales De cría Ya sea de corral O no Se les da antibióticos Porque le cambian La flora intestinal Y el animal En mucho menor tiempo Engorda mucho más O sea Tenés un beneficio económico El problema Es justamente Que se van creando Cepas muy resistentes Y se usan Muchos más antibióticos El costo-beneficio Para la industria alimenticia De cría De estos animales Parece que Les cierra bien El problema Es el daño Multiplicado Que vamos haciendo A la salud humana Ahora por ejemplo Vamos a suponer ¿No es cierto? Ya hace muchísimos años Muchos años Un primo Mío Chiquito 8 o 9 años Terminó internado No sé si en el Gutiérrez O en el Garrahan Con una Rauma El reuma Esto que produce Una infección ¿Cómo se llama? No, el estreptococo Que produce La sangina Reuma infeccioso Se llamaba En ese momento En ese momento Y lo Lo revisaron Todo Y no le encontraban La causa Y era una muela Y Puede ser Que tenía Una resistencia Al antibiótico Porque No era Un chico descuidado La mamá No era descuidada Sí, supongo Que le hicieron estudios Y que Sí O sea que puede pasar Una cosa muy grave ¿No? Sí, claro Sí, sí, sí Eso pasa Bien, perfecto El estreptococo Tiene la La cualidad De que Este El cuerpo humano En contacto Con la sangre Se produce Un anticuerpo Del germen Que se llama Apteno Y entonces El El organismo humano Tendría que Producir anticuerpos Pero no Produce anticuerpos Sino que produce No No contra el germen Sino que produce Anticuerpos Contra su propio Este Tejidos Bien Provocado por La presencia De ese germen O sea Tiene doble Doble efecto Negativo Bien Importante Importante Es La sepsia La limpieza De los ambientes Eso es muy importante Para bajar La carga bacteriana Que hay en el ambiente Otra cosa Importantísima Que no solo Es importante En toda la actividad Médica Y paramédica Que es el lavado De manos Porque el lavado De manos Es el que produce Sobre todo En la actividad médica La contaminación Cruzada Así que Lavado de manos Habría que repetirlo Cien veces Todos los programas Y escribirlo Escribir un cuaderno entero Lavarme las manos Perfecto Este Y la otra Es el uso De los antibióticos Debería Y no el abuso Cualquier antibiótico Debería tener Solamente Expendio Bajo receta Si que Que lo tiene Pero no existe Ningún farmacéutico Debería poder Expender Un antibiótico Cualquiera sea Si la ley está Sin receta médica Bien ¿No es cierto? Si Y además La sociedad De infectología Los infectólogos Tendrían que dar Más charlas Y más divulgación Pública Sobre el uso De los antibióticos A los médicos Por empezar Sí A los médicos Principalmente ¿Por qué? Porque primero Las mamás Si un médico No le da un antibiótico Y no está con un poquito De fiebre Uy no me dio nada Este no sabe nada Exacto No es así Las tienen mal acostumbradas Yo soy el más contrario Y no doy nunca antibiótico Hasta que no tengo Una evidencia firme De la necesidad Del antibiótico Bien Muchas infecciones virales Se confunden Como si fueran De gérmenes Y no tienen gérmenes Pero ahora Hacen un hisopado En los niños Los tratan de otra manera Sí Hay un principio importante Del ataque A los antibióticos Para que la gente Y los médicos También se lo graben Hay que atacar Rápido Y fuerte Rápido y fuerte Quiere decir Dar La dosis suficiente No dar un poquito A ver qué pasa Antes era 7 días Ahora una cada 12 horas Y rápido Quiere decir Como se da una dosis suficiente Dar 3 o 4 días Lo suficiente Pero no darlo más No extender más Antes era 7 días Y ahora también Claro Entonces rápido y fuerte Es lo que lleva A evitar la aparición De resistencia De los gérmenes Bien Mariano A mí hay un tema Que me preocupa Que yo leí Creo que No sé si lo has leído Vos también Acerca de la vacuna H1N1 Te pregunto Y en el aire Quizá te lo tenía Que haber preguntado Antes Pero creo que Me desasnace En el aire La gripe H1N1 Es la influenza O es la Sí La influenza ¿No es cierto? La influenza, sí ¿Vos leíste En Consenso Salud Lo que salió? No Bien Salió que se está haciendo Un estudio Acerca De Que Parece que la sacan De circulación Porque Produce Más daño Y puede desatar Una enfermedad El síndrome De Gallet O Garret Medias Que es un síndrome No sé Por las palabras Lo asocio con Guillain Barret Pero Guillain Barret Se ve en los Diabéticos Bueno Dicen que Muchas veces Que lo que sucede Es precisamente Es una autoinflamación Autoataque Autoinmune Que puede dejar A la persona Con Problemas Secuelas Graves O estoy hablando De otro síndrome Así que no te puedo Aclarar el tema Bueno Por favor Yo te lo pido Para la próxima Es muy Pero muy importante Lo que yo leí Este Y Con respaldo científico Claro Bueno Siempre pasa lo mismo El tiempo es el que dice Si hay un medicamento Es bueno o no Medicamento Vacuna Lo que sea Este El tiempo es el que dice Bien Bárbaro Puede ser que haya parecido Tarea para el hogar ¿Te parece? Muchas gracias Bueno Vamos a un corte Cómo no Señor empresario O profesional de la salud La difusión de su producto O servicio A través de nuestro programa Es el medio más eficaz Para acceder al público Comuníquese con el departamento De publicidad 154 989 0420 Él es Lucas Y nos quiere contar algo Como todo encuentro Tiene parte de magia Y puede ver destino No sé Es algo maravilloso Porque es un encuentro Donde se juntan Como dos vidas Y ahí empieza Un camino de amor Que es maravilloso Adoptar es volverlo Parte de tu vida Y volverte parte De la suya Adoptar Es todo Conocer el nuevo Proceso de adopción Entrando a Buenos Aires www.gob.ar Barra adopción Vamos Buenos Aires Y continuamos Con Hablemos de Salud Y ya estamos Con el doctor José Luis Tombozzi Que ya lo presenté Farmacéutico Y nos va a hablar acerca De bueno Todo lo que tenemos Que saber Con respecto a la insulina La diabetes Muy buenos días doctor Buenos días Bueno Usted hizo referencia Justamente A la diabetes Y a la insulina En realidad Para hacer Un pequeño preámbulo De introducción La diabetes La diabetes Es una patología Conocida De De Tiempos muy antiguos Se trata De De La ausencia De una Hormona Que es la Hormona responsable De la regulación Del Del metabolismo De los hidratos De carbón Una disminución De la producción O una ausencia El punto En cuestión Es que Durante mucho Tiempo Hasta principios Del siglo Pasado No existía No existía Tratamiento Para aquellas Para aquellas Diabetes Juveniles Sobre todo En las cuales Prácticamente La disfunción De la glándula Que produce Esta Esta hormona Que es el páncreas Estaba prácticamente Ausente Entonces Realmente El desequilibrio Metabólico Es tan importante Que Sobrevivir Bajo Tales circunstancias Se hace muy difícil Doctor Una pregunta Hablo del páncreas ¿El páncreas Se puede De pronto Hacer Un Trasplante? Existen Muchas Muchas Pruebas En la actualidad Pero Para llegar A un trasplante De páncreas Es la última instancia Digamos Bien Por eso hay que cuidarlo Por eso hay que cuidarlo Muy mucho Exacto Es una glándula Endocrina Realmente Muy muy noble A través De la cual Este Un tejido Especializado La Las células Beta De 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 Langerhans Así se denominan Técnicamente Son las encargadas De producir Esta hormona Que tiene Características Proteicas Y entonces Ahora Este Nos introducimos Brevemente En la insulina Como decía Antes La La única Forma De tratar Este La diabetes Particularmente Conocida Durante mucho Tiempo Tipo 1 Que es la diabetes Juvenil La La más virulenta Si se quiere Este La que Depende Digamos De De la presencia De insulina De la administración Diaria De insulina Para Para mantener La vida Entonces En ese caso Es Indispensable Como digo Administrarla Extracorpóreamente Recién En el año 1921 Dos Investigadores Canadienses Banting Inivest Fueron los responsables De Aislar Por primera vez Sin conocer Mucho De 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 esta hormona Pero Si Que existía Una relación Directa Entre el tratamiento De la diabetes Y Este Y la administración De insulina Es decir Pudieron controlar Primero en un En un animal En un perro Luego en En seres humanos Y El éxito Fue tan importante Que No solamente Recibieron El galardón Del premio Nobel Dos años después Sino que además La industria Dos años después Ya estaba produciendo Industrialmente Insulina En este caso Extrayéndola Del páncreas De la vaca Posteriormente Buscando Mayores similitudes Estructurales Se pasó Se pasó Al cerdo Pero Inicialmente Fue Fue La vaca La que Proporcionaba La materia prima Para la producción En Sobre fines De los Setenta Ya La 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 industria Biotecnológica O la investigación Biotecnológica Mejor dicho Había hecho Los avances Suficientes Para sustituir La producción De insulina Ya no A través Del páncreas De los animales Que proporcionan Una insulina Que difiere Del humano Esta es la Primer característica Este Aquí hago Un pequeño paréntesis La insulina Es una Una hormona Proteica Este Que Que posee 52 aminoácidos Una secuencia De 52 aminoácidos Y la diferencia Con la Insulina Animal Es simplemente La alteración La modificación De esa secuencia Por otros aminoácidos Doctor La tipo 1 ¿Podemos decir Que es una genética? Si Tiene un alto Impacto genético Si Esto no quiere decir De que si un padre Es Si un padre Es Diabético El hijo Lo va a hacer Pero Tiene si Este Una Una Consecuencia Un impacto Genético Y que se puede Desarrollar En la juventud En general La incidencia Más alta Es Se desencadena En la pubertad ¿Por qué se asustan Tanto los padres Cuando se le dice Va a tener Que recibir insulina? Posiblemente Esto es Una Una vieja Algo que quedó A través del tiempo ¿No es cierto? Fundamentalmente Por el tema De De que la persona Hoy por hoy Está condenada Al pinchazo Digamos Pero a lo largo Del tiempo En realidad La industria Farmacéutica Fue modificando Este Poniéndole Como en todos los rubros Tecnología De modo tal De que hoy Hoy es bastante Menos cruento Que en los primeros años Exactamente Doctor Yo voy a A poner Un Una pizquita De De Algo Cómico ¿No es cierto? Porque lo hablábamos Antes de empezar El programa Con el doctor Favaloro Como Una figura Pública Por ejemplo Un periodista Puede Desmitificar Lo tremendo Que uno dice Es droga Dependiente Insulino Perdón Insulino Dependiente Y él llevó A los estudios En uno de los últimos Programas Y dijo Esto es Entonces Más claro Y conciso Todo el mundo Habla de eso Exacto Bien Hoy el tratamiento Incluso De aquellas Diabetes Complejas De alta demanda De insulina Se remite Simplemente A un Monitoreo Porque Esto hay que Hacerlo Saber el tenor Tenor Sanguíneo Que uno Tiene De glucosa Este Pero la solución Está en un dispositivo Que no es más grande Que una lapicera Exactamente Doctor Sabemos que Bueno Esto se traía De afuera No teníamos No se elaboraba Acá en nuestro país En Argentina Ahora se está Haciendo Ya se puede Adquirir Cuéntenme De esa parte Que es bastante Importante ¿No? Si En realidad En el país Se fabrica Hace un poco Más de 10 años La formulación Es decir La insulina El principio Activo Se importaba Este Y se formulaba Localmente Es decir Esta herramienta Era muy importante Porque Digamos Daba la posibilidad De tener Cierto grado De libertad Frente a un Eventual problema De importación Porque es la alternativa Exactamente Ahora bien El tema Es que Tener La posibilidad De fabricarla Localmente Le da una Flexibilidad Mucho mayor Más allá De las ventajas Económicas Que representa Porque ciertamente Este Bueno Obviamente Hace a la economía De un país Tener la posibilidad De fabricar Sus propios Medicamentos ¿No? El tema Del desarrollo Biotecnológico De Argentina Es conocido Y reconocido En todo el mundo Y gracias a esto Después de Más de 20 años De investigación Se logró Entonces Producir Localmente Mediante La técnica Recombinante Como decía Ya no se apela A un A un organismo O una glándula Un animal Sino Es un proceso Fermentativo Este Donde se utiliza Un microorganismo Al cual Se lo modifica Genéticamente Para producir La hormona Doctor Me quedé Con una duda Por ejemplo Qué interesante Es Bueno Haber cortado Digamos La cadena Esta De traerla De afuera Por ejemplo Cuando Moreno No permitía La importación ¿No es cierto? ¿Cómo se arreglaban? Bueno Ese Justamente Ese es uno De los De los puntos Más importantes Se considera De que La insulina Está dentro De los medicamentos Que le dan Soberanía A un país ¿No? Este Imagínese Imagine Una situación Crítica Donde Por alguna Razón Se cierra La importación Usted va a tener Un porcentaje Importante Tenga en cuenta Que Más o menos En una En la población Argentina Existe un 0,5% De la población Que depende De insulina Para vivir Es mucho Es mucho Si se considera La población De diabéticos Estos son Son datos De De Estadísticas Recientes ¿No? Lamentablemente Es una patología Que Que Crece El 7% De la población Es diabética La mitad No lo conoce Y Como digo Cerca del 0,5% Es insulina Dependiente Doctor Tomás Si Hay mucha Ignorancia En la gente Pero en el sentido De ignorancia Yo también soy Ignorante Porque ignoro Muchos temas ¿No? En cuanto A El tema Diabetes Hablamos Hace un ratito Que El genético Y Se está estudiando ¿No? Y espero que algún día Se diluciden cosas Que hay enfermedades Que producen la diabetes Que no es solo la falla genética Sino Por ejemplo Una persona con fiebre mediterránea familiar Tiene diabetes Y toda la familia también Y tratando la fiebre mediterránea familiar Desaparece la diabetes ¿Qué sabe usted de esto? Bueno En realidad Como decía Este La 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 más Conocida La La más Atacable Si se quiere Es la diabetes Juvenil Por la dependencia De insulina Pero existe Hoy conocida Este Como Diabetes tipo 2 Sí Que es aquella diabetes En donde No es tan necesaria La La insulina Es Es posible tratarla Con Con hipoglucemiantes orales Este No es tan crítico ¿Por qué? Porque Allí se trata de una situación En donde el pancreas Está en una situación De disfunción Es decir Pueden Pueden darse Diferentes situaciones Posiblemente La disminución De la De la secreción De De insulina Eh O alguna otra alteración Pero ciertamente Como dice usted Existen patologías Eh Que coadyuvan A la aparición De la Diabetes Y también hay ignorancia En cuanto Hay gente que dice Bueno No hay que Ingerir azúcar O cosas dulces Porque te va a venir La diabetes Bueno Ciertamente Este Hay que Apuntar De que El El Hay una Una costumbre Bastante bien Extendida Sobre todo En la sociedad Moderna De un Consumo abusivo De los hidratos De carbono En general Eh No solamente No solamente Eh El control De esto Ayuda Sino Como todo Alimento Este La glucosa Que en última instancia Es el hidrato De carbono Que termina Utilizando La célula Para vivir No solamente Es importante Si la ingesta Pero también No abusar Como todo Como todo Doctor La última pregunta Y me quedaría Ahora charlando Con usted Y desde Ya pertenece Al staff ¿No cierto? Porque es muy claro Muy didáctico En todos sus conceptos Eh Con respecto a Eh Para el paciente Cuando va a la farmacia Y tiene que abonar Eh Va a haber una diferencia Porque De pronto No es importada Y se hace en la Argentina Definitivamente Uno de los De los puntos Más importantes Que se persiguen No solamente Es la sustitución De importación Es decir El ahorro Para el país Sino Eh Los beneficios Indirectos Nosotros decimos Beneficios indirectos La economía Para el paciente A pesar de que En el caso De la diabetes Tengamos en cuenta Que está protegida Por una ley nacional En donde el paciente Al menos Permítame decir esto Este No debiera Pagarla Perfecto Entiendo Entonces En ese caso Si va a tener Una Un beneficio Económico Más allá De que Es trabajo Nacional Es Es un Es un Es un Es un esfuerzo De investigadores Locales Y Y Esto también Este Motoriza Digamos La industria Farmacéutica Local Doctor Es cierto Esto de que De pronto Un medicamento Por decir Que cuesta 100 pesos Y que La obra social Lo debe Reintegrar O facilitar Desde Los laboratorios Se le hace Un descuento Mayor A las obras Sociales Que El precio De las farmacias Hay una Recompensa El sistema El sistema De seguridad Social Argentino Es Es un Sistema Bastante De una Cobertura Bastante Amplia Si uno Lo compara Incluso Con Con los Más Evolucionados Desde Globalmente Hablando A nivel Mundial Obviamente Hay Mayores Ventajas Económicas Para Las obras Sociales Que mayor Número De Personas Cubren De hecho El PAMI Es la obra Social Que mayor Cobertura Tiene Mayor Descuento En medicamentos Tienen Exacto Porque yo Siempre Digo Cuando Bueno Se ven Tan caros Los medicamentos Tan prohibitivos En algunos casos Y más Para la gente Que no tiene Obras Sociales Digo Cuando llegan Los biológicos Que es lo que se viene Ahora ¿No es cierto? Y uno dice Un inyectable Que lo tiene Que graduar Y dura Dos meses Y cuesta 540 mil pesos Pero a la obra Social No importa Les cuesta 320 ¿Es para Que da patas Para arriba Y perdón La expresión ¿No es cierto? Este Bueno Ya eso es tema Para otro día ¿Le parece bien? Doctor Tomasi Le agradezco Muchísimo Muchísimo Esta entrevista El agradecido Soy yo Bien Vamos Al corte Por favor Vamos La radio Somos Tu voz Vamos Con eco Siempre La verdad Y la mejor Información Ay Pero que tarde Que es un mail Son Me tengo que apurar Porque si no No llego No llego No llego No llego Pero seguro ¿Qué problema? Eh bueno Vamos a encontrar Una solución Bancame ahí Que en dos minutos Estoy con vos Bueno vos Ahora te tenés que ir Si pero yo quiero hablar De esto ahora Cuando llegue a casa Te llamo Te llamo Tres de cada diez muertos En el tránsito Son peatones Cruzá siempre Por la senda peatonal O esquina Respetando los semáforos Allí Todos los vehículos Deben darte prioridad Luchemos por la vida Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos En vivo Informarte Con las últimas noticias Y entrevistas En audio Y videos Búscala Y bajate La aplicación Ecomedios Podés vernos en vivo En ECOHD.com.ar ECOHD.com.ar Conectate con nosotros Línea directa 4-325-101220 Si usted tiene alguna inquietud Sobre su salud O la de su familia Hablemos de salud Les responde Via mail Tomen nota Hablemosdesalud Arroba Hotmail Punto com O a través De nuestra página Triple W Punto Hablemosdesalud Punto com Punto ar Cuando la palabra Trabajo Le sumamos En equipo El resultado Siempre es más grande De lo que creemos Estamos haciendo Que la palabra Escritura También tenga La palabra Social Y así Abrazar a más familias Para que puedan Tener una casa propia Buenos Aires Provincia Entre todos Podemos más El campo Como motor De nuestra economía Y los trabajadores rurales Como sus protagonistas UATRE Unión Argentina De trabajadores rurales Y estibadores 70 años Con los pies En la tierra Y continuamos Con Hablemos de Salud Estamos con una gran amiga Silvia Casab Que es presidente Del hospital Presidente De la fundación Del hospital Garrahan Vamos a hablar De todo Cuando yo entré Al hospital Que estuve 10 años Transmitiendo desde adentro Realmente Pude conocer Una gente diferente Y hacía dos años Que recién Estaba Creo que instalada La casa Buenos días Silvia ¿En qué año Se instaló la casa? Buenos días La casa En 1997 Casi a los 10 años De creado el hospital Sí Bueno Abrió sus puertas La casa Como un lugar Muy así Emblemático También para Familiares y pacientes Claro Yo entré en el 98 O sea que no existía La casa todavía No me acordaba Dos años de hospital Bien Pero no de la casa Contanos ¿Qué significa La casa Garrahan? Casa Garrahan Es un lugar Que digamos Es un espacio Diferente Para poder Albergar Y alojar A las familias Cuando sus chiquitos Cuando sus chiquitos Tienen que Ser asistidos Seguidos Diagnosticados En alguna etapa En que lo puedan hacer En ambulatorio O sea no está pensado Para pacientes Porque la casa No está medicalizada No es una casa Donde haya Una labor asistencial Médico asistencial Sino que es un lugar Donde es sustituto Del hogar Donde lo que hace Es poder Recibir Al paciente Niño Y a su mamá Y Que quizá venga De la quiaca Tal cual Tal cual Porque está pensado Principalmente Es para aquellos Que no tienen Ningún financiador De la seguridad social O sea Aquel que no tiene cobertura Y en nuestro hospital Eso representa Casi más del 62% Exactamente El 62 o el 63% No tienen cobertura Yo la visité varias veces ¿No es cierto? Y me llamó la atención Y ya vos lo vas a ampliar Que no hay gente Que cocinen Ni que limpie Sino que como bien es una casa Se encarga la propia familia Tal cual Si Si tiene Digamos El acompañamiento Perdón De Una licenciada en nutrición Que de alguna manera Es quien Interpreta Y traduce Digamos En un Lenguaje Y en un modo coloquial Lo que significa Seguir O alinearse A cierto tipo De De dieta Que deban seguir Los chiquitos Esto más que nada Si pensamos Que mayoritariamente Quienes Alojan en la casa Son pacientes crónicos Y crónicos De algunas enfermedades Digamos Que Han sido Digamos Como más complejas Más complicadas En su tratamiento Como por ejemplo Las oncológicas Con lo cual Estos niños Pacientes Ya Este Necesitan Una Y más veces Asistirse Para controlarse En el hospital Pero también Necesitan Tener como Cierta Rigurosidad En lo que hace A sus sistemas A su dieta A su manera A la higiene Que debe Mantener A la inocuidad Tanto del medio ambiente Como Lo que significa Ingerir esos alimentos Casa Garrahan Desde ya les da Digamos Todo ese espacio También por eso Para nosotros Para la fundación Y para todo el equipo De salud Entendemos Que es un espacio También donde La mamá Se forma Se educa Y puede Empezar a adquirir Nuevos hábitos Que la van a acompañar Y que van a hacer esto Como de un sostén Mejor para el seguimiento De su propio chiquito Durante Digamos Los periodos O los años Que deban transitar Con esa enfermedad Y después llevarlo a su hogar Volcarlo Casa A mí me llamó la atención Que cada habitación Tenía un nombre Afuera ¿No es cierto? Hay gente que colabora ¿Cómo se puede colaborar? Sí Casa Garrahan Es un Digamos Es un programa De la fundación Nuestra fundación Digamos Sostiene O define Y planifica Todas sus actividades En diferentes programas Tenemos programas Que son de formación De recursos humanos En salud Otros que tienen que ver Con Aportes hacia el hospital Dentro de los que se incluye El poder construir Un nuevo sector Un nuevo área Para el hospital Hay otros que tienen que ver Con becas específicas Para investigación Tenemos Casa Garrahan Que es nuestro Programa social Porque es nuestro Contacto Y es nuestra Devolución Y nuestra respuesta No devolución Pero es la respuesta A una necesidad social Que es la de las familias Que tienen que estar Próximas A cualquiera De los tres hospitales Porque no es solamente Para los del hospital Garrahan Sino también Para el hospital De niños Gutiérrez O para Casa Cuna Y esto es un programa Que no tiene una partida Gubernamental Digamos No hay un financiamiento Del Estado En esto Sino que es la fundación Que con recursos Privados Con recursos Que llegan Y que Pueden Digamos Pueden surgir Por algún evento Por algún padrinazgo Como los que vos vistes Que de alguna manera El mencionar Con un nombre En el ingreso Algunos de los cuartos Eso Es de alguna manera Reconocer Quién es El que está Sosteniendo Perfecto Digamos Ejemplificativamente Sostiene Desde lo financiero Y posibilita Que Digamos Que esos chiquitos Con esas mamás Puedan De alguna manera Estar alojados allí Sin la necesidad De que abonen Absolutamente nada En cuanto al reciclaje Yo en una oportunidad He comprado Unas palas hermosas Valde Bueno El reciclado Es un programa Que tiene así como una Tiene su doble faceta Importante Por un lado Porque tiene que ver Con todo lo que es El cuidado del medio ambiente Y como el cuidado De medio ambiente También forma parte De lo que es cuidarnos En salud ¿No? Todo lo que significa Por un lado Tratar de Digamos De preservar Todos aquellos recursos No renovables Y por otra parte Lo que significa También Tratar de buscar Digamos Una fuente De recursos Y de financiación Para que la fundación Pueda hacer que sus programas Sean autosustentables Y no Esperar A que Un legado Una donación O un evento Pueda hacer De la continuidad O ayude A la continuidad De un programa Esto es importante Yo he ido a varios eventos Que se hacen Los teatros He llevado a mi nieta La verdad La verdad Que realmente Todos Aportan Y en cuanto al trabajo Con la comunidad Bueno El trabajo Con la comunidad A través de Casa Garrahan Fue como nuestro Primer contacto Importante Con la comunidad Digamos Ir un poquito Más allá De lo que pasa Con el paciente Y con la familia Entonces El periodo En el que Están en Casa Garrahan Uno puede Identificar A veces Aquellos temas En los cuales Es necesario Formar mejor Educar O comunicar mejor Y son todos Los temas Que tienen que ver Con la prevención Con cuidarnos En salud A través De ese primer Contacto Más cotidiano Si podemos De alguna manera Denominarlo así Con las familias En Casa Garrahan Nos dimos cuenta Como que Es importante Este Poder Cubrir Ese espacio Que de alguna manera Puede estar cubierto Desde la escolaridad Porque Convengamos Que la escuela Es como Un gran multiplicador Para poder Transmitir los conocimientos Y también Para todos aquellos Que de alguna manera Hacen como de nexo Entre el primer Digamos Contacto Con el eslabón De quienes resuelven En salud Y la necesidad Que puede tener Una familia Como son los agentes Sanitarios Los promotores En salud Y es allí Que empezamos Desde hace Ya bastantes años A trabajar Tratando de Extender Esta suerte De conocimientos Que ya no es Ocuparnos Digamos De acompañar Y de formar Para la alta Complejidad Ni formar Para todo lo que Significa Las nuevas tecnologías Y nuevas patologías Es prevención Es concientizar En salud Sino es concientizar Y que todos puedan De alguna manera Adquirir esta suerte De nuevos hábitos De prevención Y de conocer De los cursos Que se está haciendo Yo hice el DRCP Tal cual Fue un éxito total Porque creo que en el mismo día Se hicieron cuatro tandas De 60 personas Entonces eso es lo importante Yo me acuerdo cuando entré Al hospital Garrahan Bueno, convocada por el doctor Freire Carlos Freire El director Que había venido a una radio Muy chiquita Que yo recién empezaba Hace 28 años atrás Me dijo No, María ¿Te animás a hacer un programa Desde el hospital? Digo, no, doctor Una vez por mes No, doctor Todas las semanas estoy allá Y así empecé Y quedé prendida De la casa Garrahan Pero ¿Sabés por qué Yo estaba en los hospitales? Estuve 10 en el Santoyán Iba a Perón de San Martín Etcétera Porque los médicos decían Que era falta de ética Ir a la radio Y a la televisión Y fue en el siglo pasado Pero no al principio ¿Cómo ha cambiado? Porque antes decía Esto es para la alta complejidad Ana María Por favor Hagamos hincapié Porque había un teleteatro En ese momento Que se decía Que un chico Se había ido a hacer Una rinoplastía En el hospital Garrahan Y se habían presentado 500 adolescentes Entonces Lo importante Es decir ¿Qué es la casa Garrahan? Y cómo fue evolucionando A medida que Realmente Las necesidades de la gente Y los médicos Empezaron a entender Que no era falta de ética Ir a los programas Hay programas y programas ¿No es cierto? Sino que realmente Llevar la casa Garrahan Perdón El hospital Garrahan A Gutiérrez A sus hogares A los hogares Es importante ¿No es cierto? Sí, tal cual Silvia Yo me quedaría ahora Charlando con vos Te quiero muchísimo Muchísimas gracias Me pasé Pero me pasé Muchísimas gracias En los minutos Y bueno Cada vez que los Que podamos De alguna manera Por favor Podemos acompañar En esto de lo que es Prevención En lo que es formación Bien Esto de lo que es RCP Eso forma parte Del módulo De un módulo especial Dentro de lo que es Es el curso de promotores Y esto por alianzas Y por vínculos Que hacemos Con los municipios Con las provincias Con organizaciones Con las escuelas Tratamos de Digamos De brindar Este espacio De formación Siempre acompañado Por instructores Que están Absolutamente Acreditados Para esto Bien Muchísimas gracias Te pido mil disculpas Mil disculpas A ese corte Tan pedido Por favor El objetivo De Hablemos De salud Es brindarles A través de una Calificada información Los conocimientos Necesarios Para la prevención De enfermedades Mediante la promoción De la salud Él es Lucas Y nos quiere contar algo Como todo encuentro Tiene parte de magia Y puede ver Destino No sé Es algo maravilloso Es un encuentro Donde se juntan Como dos vidas Y ahí empieza Un camino de amor Que es maravilloso Adoptar Es volverlo Parte de tu vida Y volverte Parte de la suya Adoptar Es todo Conocer el nuevo proceso De adopción Entrando a BuenosAires.gob.ar Barra adopción Vamos Buenos Aires El campo Como motor De nuestra economía Y los trabajadores rurales Como sus protagonistas UATRE Unión argentina De trabajadores rurales Y estibadores 70 años Con los pies en la tierra Y ya estamos con un gran amigo Realmente al cual le pido mil disculpas El licenciado Gastón Colodro Que va a hablar de un tema muy interesante Que es la psicología Y la biología No le va a alcanzar el tiempo Y va a venir en un próximo programa Por favor El micrófono es tuyo Muy buenos días Buenos días Bueno, psicología y biología Se unen en lo que se llama epigenética Que es una disciplina Que estudia los factores no genéticos Que modifican el comportamiento De un organismo Esto quiere decir que El medio ambiente La sociedad Los vínculos Pueden modificar el comportamiento De un organismo Es decir De un código genético Sabemos que hay determinadas Hoy como escuchábamos Hasta hace un ratito Acerca de las enfermedades Que muchas veces se manifiestan Y hay pacientes Que están más predispuestos Que otros O hay pacientes Que no tienen ningún tipo de hábito Y no desarrollan Ninguna enfermedad Pero lo cierto Es que nosotros Desde la psicología Pensamos mucho En la parte emocional De las enfermedades Y bueno Cómo podemos modificar De alguna manera Esta predisposición Para que la enfermedad No se desarrolle En algún determinado momento Y se pueda Digamos La persona tenga La capacidad De afrontar Determinados Obviamente Pensamos Sabemos Mejor dicho Que determinadas enfermedades Pueden ser La expresión De algún conflicto Emocional Entonces bueno Para que esto no suceda Y para que las personas Tengan Una fortaleza Yoica Una fortaleza Consciente Para afrontar Distintas problemáticas De la vida Será bueno Que lo haga De una forma consciente Y con recursos Digamos Los recursos Con los que cuenta O los que no Que se puedan Desarrollar Mediante la psicoterapia Pero que no desarrolle Ningún tipo de enfermedad No es cierto Que sea Como la expresión De algo que No puede Elaborar Psíquicamente Ahora es cierto Colodro Que por ejemplo Si uno tiene Una enfermedad Genética Puede borrar No solo La enfermedad De uno O cuando ya La tiene Desarrollada Cortar La cadena En Sus descendientes Si Si se puede Modificar Lo que se llama O sea Modificar El código Genético Los genes Se pueden ir Modificando De múltiples Formas Entonces Si Obviamente También Desde el lado Emocional No solamente Desde el punto De vista Emocional Sino La influencia Del ambiente ¿No es cierto? Por eso son factores Que no son genéticos Pero que Actúan O sea Tienen mucho que ver En la modificación Del organismo Entonces Obviamente El medio ambiente Los vínculos Todas las cuestiones Emocionales Que están Externamente También influyen Para la modificación Y para Pueden ser De una forma Buena O mala Es decir Que A ver Si estoy En la línea Uno puede Modificar La parte genética Mediante la parte Emocional Si Si por ejemplo Puede ser como Evitar que bajen las defensas Puede ser también Si por supuesto Hoy lo que Por ejemplo Yendo a lo que hablaba el doctor Hoy acerca de la diabetes Hay pacientes que si Que por ejemplo Jóvenes que son Pueden tener una cierta predisposición De la diabetes Porque sus padres La han padecido Sin embargo Desde el punto De vista emocional El paciente puede desarrollar Una diabetes Por algún tipo De conflicto De trauma Externo O sea No tanto Una situación conflictiva O de difícil Afrontamiento emocional Puede Despertar la diabetes O no O sea Lo importante es que Lo emocional no tenga Mucho que ver con esto Y que Uno desarrolle Digamos Ciertos recursos emocionales Para que cualquier conflicto Cualquier problemática De la vida cotidiana No Se exprese Mediante la diabetes ¿No es cierto? Que no despierte Una enfermedad orgánica Claro Se dice que Tenemos tres cerebros Uno Bueno El que conocemos todos El otro en el corazón Y el otro en los intestinos Entonces Es muy importante Mantenerlo Digamos Limpio ¿No? Educado Hay que tratar de mantener Todo saludable 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 Y por ejemplo También se está estudiando Acerca del cáncer de mama Que Dicen que al bajar Las defensas orgánicas Uno de los cánceres Que más Digamos Aparecen Es el cáncer de mama ¿Cómo se hace? Hay una terapia ¿Cómo se llama? Sí Bueno La terapia Hay distintas terapias Que se ocupan De estos temas Bueno La epigenética Es una Nosotros estamos haciendo Ahora una investigación Ya de paso Te paso el dato Dale Bueno Yo estoy haciendo Una maestría En psicoanálisis Y estamos haciendo Una investigación Acerca de Estas enfermedades Que aparecen Sin Digamos Tener un historial Familiar O de algún hábito Hay pacientes Que por ejemplo Tienen una vida Una vida sana No tienen antecedentes Familiares De algún tipo De enfermedad Y sin embargo Desarrollan la enfermedad Entonces nosotros Indagando en su historial En su historial De familiar Etcétera A nivel emocional Nos encontramos Con algunos Que otros Algunas problemáticas Emocionales De algunos conflictos Entonces bueno Descartando Los temas orgánicos Tanto familiares Genéticos Decimos bueno A ver Puede ser que Mucho tenga que ver En el desarrollo De esta enfermedad Algún conflicto psíquico Que nos ha sido Elaborado Entonces bueno Hacemos este tipo De investigación Mediante el psicoanálisis A ver si podemos Detectar Las faltas Que hay a nivel Emocional Para poder Digamos Psicoterapéuticamente Poder Completarlas Por decirlo De alguna manera Y que no haya Un tipo de desarrollo Viendo la Predisposición emocional También que tiene El paciente Bueno enfermedades Como el cáncer Se suele pensar También Que digamos No hay un historial No hay hábitos No hay nada Que puedan desarrollar Sin embargo uno dice ¿Por qué? ¿Por qué esta persona? ¿Sabés cuál es lo que yo también Escuché? Que enfermedades Reumatológicas Como artritis Artrosis Se pueden desarrollar A partir de Una violación En la niñez Sí Totalmente Bien Yo te pido mil disculpas Viste lo que están haciendo Desde la pecera Me quieren matar Todos juntos Te pido disculpas Porque este tema Da para mucho más Y ya Después Apenas salís Vamos a agendar Para ampliar el tema ¿Te parece bien? Perfecto Bueno con respecto a ustedes Realmente señores profesionales Yo digo que hablemos de salud No es nada sin ustedes Les agradezco la presencia Y con respecto a la audiencia Recuerden Los espero El próximo martes En este mismo horario Chau chau ¿Qué dice? No es nada para más No es nada para más Están Y ya Cuando se ponen No es nada para más .